Hey yo soy Perseverando con Melani Baby Voy a sonar ese cantante que me sirve cumbia La sonora de... Oye ese cantante me prefero... Versace... Yo y ya tu sabes quién man baby Yo soy Persevera Estando saludos para Eduardo Dime a mi de que me sirve Que yo te quiera Si tus besos se los regalas a cualquiera Dime a mi de que me sirve Que me enamore Si tu eres muy enamorada y de vida muere Ya no se yo que pensar Si marina voy a olvidar Para así no recordar Todo lo que un día te quise pero fallo al intentar Pues te comienzo a extrañar Justo cuando al despechar Tengo de esos días vices maquia Que pienso en ti como si me pensaras O que me ponga a llorar Como si un día regresaras Ni que fueras a cambiar Guajiro por la nada Ni siquiera te importó Todo lo que me jurabas Y me conseguí otro clavo Echar tu clavo para afuera Pero nunca te saliste Te quedaste en mi madera Y encontraste la manera Como un marco en tu pesera De volverme adicto a ti Como a mi mejor lo querais Oye que bien esa cara Si Lo que era ya no fue lo que no fue Ya no será Ayer te vieron con tres Y así ya no regresarás Porque aunque tú des pa' atrás Yo ya no creo ser capaz Mejor muere por la patria No te quiero ver jamás Oh Bueno quizás si En uno de esos sueños porno Pero pa' cuando despierte No te quiero ni de agorno Por no valorar lo tuyo Por no tragarte el orgullo Por no comprender jamás Que todo lo mío era tuyo Y Si no me quiere y no la quiero Ay 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 Si da bueno el sabor Es una cumbia pero Con su flow urbano Me gusta Seguro que me encontrar otra por ahí Mientras tanto bye bye Más mentiras no bye Porque my say goodbye Entiendenme Ay Si no me quiere y no la quiero Ay ay Seguro que me encontrar otra por ahí Mientras tanto bye bye Más mentiras no bye Porque my say goodbye Y dime a mi de que me sirve Que yo te quiera Si tus besos se los regalas a cualquiera A mi de que me sirve Que me enamore Si tu eres mi la por ahí De vida buena Ya no se yo que empezar Si no a mí me voy a olvidar Para así no recordar Todo lo que un día te quise Pero fallo al intentar Pues te comienzo a extrañar Justo cuando al despertar Tengo de esos días quises Me extraña que me busques Si fuiste tu la que te fuiste Desde la mamacita tan inteligente Me gusta que ese cambio Se vuelve bien versátil Bien Tengo un buen flow Tengo que pedirte que no vuelvas a buscarme Por favor no insistas que ya no quiero ni verte Y es que con el pasar de los días Comprendí que tus ideas No rimaban con las mías Pero hoy No busques cariño Que ya no puedo entregarte Y así ni me llames Yo mismo voy a colgarte Que he pasado tiempo Dando todo el amor Que nunca te tuve Para poder olvidarte Ay Si no me quiere y no la quiero Bye Ay Seguro que me encontrará otra por Ay Mientras tanto bye bye Más mentiras no Ay Ok bye say goodbye Entiendenme Ay Si no me quiere y no la quiero Bye bye Seguro que me encontrará otra por Ay Mientras tanto bye bye Más mentiras no Ay Ok bye say goodbye Dime a mi de que me sirve Que yo te quiera Si tus besos se los regalas a cual Dime a mi de que me sirve Que me enamore Si tu eres dueña por ahí de vida muerde Ya no se que te quiera Si tu eres dueña por ahí de vida muerde Ya no se que te quiera Ya no se que te quiera Si tu eres dueña por ahí de vida muerde Ya no se que te quiera Si tu eres dueña por ahí de vida muerde Ya no se que te quiera Si tu eres dueña por ahí de vida muerde Ya no se que te quiera Si tu eres dueña por ahí de vida muerde Ya no se que te quiera Si tu eres dueña por ahí de vida muerde Ya no se que te quiera Si tu eres dueña por ahí de vida muerde Ya no se que te quiera Si tu eres dueña por ahí de vida muerde Pero fallo al intentar, pues que comienzo a extrañar Justo cuando al despertar, tengo de esos días que hice Ángel dime que me, dime que me, dime que me sirve Estaba buena la cumbia Uy, la cambié Sí, la cambié, estaba terminando Estaba muy bien Estaba muy bien Estaba muy bien Estaba buena, me gustó haber escuchado a Zekan en una cumbia A mí la vas a escuchar en varios géneros, en mambo, versátil Zekan A mí también me gustó Duro, duro, me gustó Sabrosa estaba Sí, la verdad que sí, está sabroso Estamos en vivo pendiente